¡Wow! Candente de la línea telefónica, ¡saludos! ¿Cómo estamos, Yosele? Mi hermano querido, bendiciones, cuéntame, ¿qué nos has logrado tú? Yosele, damos paréntesis, mira El tipo que llamó, el que tiene 5 años trae a la mujer Tú me viste para eso ahí, oye, Yosele, oye bien Pero yo lo escuché Oye, no es posible, Yosele Óyeme, yo soy un tipo que vivo en mi casa con mi mamá Oye, oye bien ¿Cuánto yo tú tienes? ¿Cuánto yo tú tienes? Yo tengo 35 Pero yo estoy perseverando Tú salí, Krak Mira, estoy perseverando Tú escribes bonito Pero qué batalla, eh Yo he hecho de todo Lo único que yo tengo también es perseverar Porque el perseverar triunfa Entonces Vamos a estar gozando Ay, Dios mío ¿Qué tú has logrado tú en tu vida? Saludos Saludos Dime, hermano Dime, Yosele Dime, hermanito, cuéntame ¿Qué tú quieres que te diga? Lo que tú no has logrado Ah, te digo que yo no he logrado ¿El qué? Conseguir una mujer del medio ¿Y a ti te gustan las mujeres del medio? Yo soy ingeniero Ay, qué mentiroso Óyeme ¿Qué, dime, dime? Yo soy ingeniero Soy un tipo que estoy bien, gano buen dinero Ajá Y me gustan las mujeres del medio Pero no he logrado Y me una ¿Y cuál es el prototipo de mujer que te gusta? Más o menos, para entenderte ¿Cómo así? Como, eh ¿Cómo que se llama? Como Georgina Durú Una mujer así Ah, una mujer madura Como Georgina, sí Sí, una vegetadura ¿Por qué? Ok Y entonces usted es ingeniero Y gana buen dinero, me dice Sí, yo gano muy bien ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién habla? ¿Cómo es tu tío? Si lo puede decir Si no está bien, no hay problema ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla un consejo? Dime Búscala del Licea y al medio, mejor Y no de los medios No, Georgina No, Georgina No, para que hay mujeres Hay mujeres muy buenas en el medio Sí, es verdad Sí ¿Cómo estamos diciendo que son malas? Sí, él puede Dígame Mira, señor, no haga eso Espera, Dios mío Dígame Dígame Yo puedo mantener a una mujer en el medio Sí, de verdad Nadie ha dicho que no Pero cuál es el problema Entonces, una cosa ¿Qué vehículo tú tienes ahora? Ahora mismo Tengo una Prado Una Prado ¿De qué año? ¿De qué marca el tuyo? El medio El medio Con un onda civil Tú te metes con una mujer del medio Y vas a terminar con el civil No, 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 no Mentira, mentira No, 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 no No, así no, yo, no Pero lo del medio estamos buscando para afuera No, yo, hermano Hay muchas mujeres buenas en el medio Lo que estamos en el medio estamos mirando para afuera Dime, dime, hermano Dime, hermano, te oigo Es, pero, ¿qué te...? Él no me está colgando un buen consejo ¿Cómo se llama él? Yo, va, yo, va ¿Qué pasa, yo? Yo lo que te estoy ahorrando es un dinero Está negativo, yo, va ¿Qué tú crees yo ser? Bueno, yo considero que si tú tienes el dinero Dime tú, dime tú Si tienes el presupuesto Sí Para tener una mujer del medio Y el tiempo Y una compra Y una compra Y una compra ¿Y qué presupuesto? No, porque la mujer del medio Tiene un presupuesto de vida Que el vehículo Que los datos Que el maquillaje Dime, hermano No soy feo Yo soy un hombre joven Y no soy feo Un momento ¿Tú tienes Instagram, papá? No, te puedo dar mi Instagram Por el pavete Háblame por DM, pavete Háblame por DM, pavete Sí, háblame por DM José Hernández José L. Hernández Te gusta la mujer del medio Te gusta la mujer del medio Cantan ¿Qué canta? Quédate en fantasía Ah, ¿te encantan? Le encantan Cántate ¡Ay, caramba! ¿Te gustan las mujeres maduras? ¿Maduras? Sí No, muy maduras, no Porque yo tengo 41 Pero Que tenga 44 Que no me lleve muchos años ¿Ah, sí? ¿Como Chedi García? Bueno, Chedi Como Chedi Sí, pero vale Chedi Musea No, no, no No, no Por el Ebrad Pito Así no El Ebrad Pito Pero venga Espérate un momentito Porque tampoco No No, venga Pero yo estoy diciendo la verdad No, pero No, espérate Pero acá yo sé de qué ¿Y tú no lo has visto? No, yo no te he visto Pero háblame Háblame para verte Y después tú me llamas también No, yo no digo que si tú no has visto a ella No, excelente Una hermosa mujer morena Trigueña Lindísima Ella se puso buena Muy lindísima Le gustó los colores Si a él no le gusta Hay que respetarle su gusto Hermosa Te digo porque ella es hermosa Hermosa Yo se lo óyeme Dime Te digo porque ella es hermosa Ten cuidado Con el dinero que tiene No, ella es linda, hermosa Una trigueña linda ¿Qué pasa? Está muy chula Va a seguir Hermosa No te gusta una cosa Háblame por DM Para verte a ti Para Dios saber Que lo que es Él no tiene bode Que está bien ¿Cómo la bode? El que está económicamente Está seguro Sobreseguro No, no Y no habla así Habla más pausado ¿Y cómo él está hablando? ¿Cómo del barrio? ¿Cómo sin problema? Él es ingeniero Pero de los que cortan la luz En la calle No, no, no Esa voz de él no da rico No, no Pero tú y yo sabemos de eso El rico Ahora, si aquí llamo a un rico Que amigo de nosotros Ajá Se distingue Una vez desde que hable Yo no sé Yo lo que sé Es que hay gente que tiene problemas ¿Y por qué problemas? Claro, porque para que él quiere quedarse sin calzoncillos Yo no entiendo ¿Cómo sin calzoncillos? ¿Tú estás oyendo que quiere una mujer del medio? Yo no estoy oyendo Gracias por el cariño Gracias por las llamadas Gracias porque el panel está lleno en este que es El mismo golpe Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas Descarto cariño y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Saludos Dímelo hermano Al amigo ingeniero Si anote ahí Le voy a dar el número de la media en cálcara Saludos a mi hijo No mi hijo Espérate, tranquilo ¿Qué nos has logrado en tu vida? Saludos Oye, para el ingeniero Ay mi madre Bueno Óyeme bien Oye, con yo Cuando tú oyes la voz del cincuentoso Y la voz de esa gente que ya están coronadas Ajá No es lo mismo El panacón es que consigue nada más para llamar al programa Sí, ahí Ay Señora, analista de voces hay aquí Mi madre Saludos Toma lo que te mandan Hola El hombre que dice que gana bien Que se ve bien Eso es mentira Eso es un baboso Porque no se puede conseguir ninguna Ni del medio ni de abajo ¿Qué? ¡Ay, qué rollo! ¿Qué? ¿Ya lo conoces? Ellos saben Ah, pero miren quién llegó por aquí, señores Ay, sí, buenas tardes, señores Buenas tardes El sol de... Ah, no, mentira El mismo golpe Consuelo, espérese Entonces usted se va a quedar aquí con suelo del sol de la tarde Y se queda en el mismo golpe Voy y hago pipí No, no Espérez 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 Tú sabes Las personas ya de mi edad tienen que estar preparadas Voy al baño y hago mi pipicito ¿Tú ves? Espérez, espérez, espérez Me bebo un chiste de agua Me bebo un café Y aquí estoy, señores Buenas tardes Buen provecho Aquí estamos de nuevo Dios ¿Usted lo había visto, Arancel? ¿La había visto, Consuelo, aquí? La había escuchado Había escuchado ¿Cómo está, Arancel? Placer Te ves mejor en persona que en foto Sí Gracias, gracias ¿Usted lo sigue, Arancel, en redes? Yo sigo, claro Sí, qué bueno Y acapulcamelo también Y acapulcamelo de su marido Mi esposo, sí Sí Pero están hablando de voces y cosas Entonces, ¿dónde quedo yo con esta voz tan melodiosa que yo tengo? No, no, millonaria, millonaria Gracias Bájamelo un poco aquí, mi amor Porque tú sabes que estos decibeles Estos decibeles míos no son fáciles Consuelo, ¿usted conoce a Doble J? Mira a Doble J Sí, claro, lo oigo todos los días, su muchacho garajo Sí Está encendido Apoyadito por el equipo, es bien Usted tiene que darse un baño de pueblo con Doble J A Doble J la puede llevar a Cancino, a conocerla A Cancino Sí ¿Dónde usted la llevaría, Doble J, Consuelo? No, yo la llevo a todos lados, para que conozca Sí Y a los bajos, para aquel lado, claro ¿Y qué le brinda a usted, Consuelo? Sí, ya bebe cerveza, se le compra un par ¿Cómo? Bueno, ¿qué te digo? Yo, a la de a mí, yo no puedo estar bebiendo cualquier tipo de cosa ¿Y qué usted bebe? ¿Qué usted debería? Yo me bebo mi agüita, mi agüita de estilo No, lo que usted quiera Sí, sí Andaba aquí, así anda conmigo Pero me tengo que llevar a mis repuestos, tú sabes a mí Claro, claro que sí Es el jugo del burto mío, el marido mío Claro Es el pulco Está bien Doña Consuelo, ¿cómo está usted a nivel de fritura? ¿Cómo puedo decirte? Yo soy una mujer que me gusta el arte culinario De hecho, ya Jochi lo confirmó con unos equipes Y unas cosas que yo he compartido con el equipo Ah, sí, sí, claro El arte culinario es parte de mis pasiones Ajá Entonces me gusta la tripita, el jociquito y el enchufle Eso es mi favor ¡Ah, está la prueba! ¡Wow! ¡Ah, está la prueba! El enchufle ¡Qué bueno! ¿Y cómo usted ve el ambiente político? ¡Ay, no, espérate! Esto está poniendo bueno, ¿eh? Sí, sí, pero es que Es sabroso Sí, sí, pero ¿cómo usted lo ve a nivel general? Y de hecho, hablando de arte culinario Yo tengo un plato, como estoy inventando Medusa con lechuga ¿Me como, como? Con un poquito de vinagre por arriba ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Medusa! Con lechuga ¡Wow! ¡Saludos! ¡Salud! Dime, hermano Mira, Josel Dímelo No es posible Tú, un hombre Tú, un comunicador como tú De tantos años Ajá Y te jodos chistas Pues tú ahí, ¿tú sabes? Sí No es posible Que el tipo de ese diga que el chile es fea Y tú te ríes Y diga que el no está sacando la lengua No, no Así no, yo sé Yo la defendí No, no, yo sé Yo la defendí Chedi, una trigueña preciosa de este país Una hermosa mujer ¡Qué bonita! Claro Pasa todavía Hermosa mujer Ojalá Si ella está oyendo esas palabras Tiene que estar con los dientes Claro Amiga de todos Claro Esa es la representación perfecta De la mujer dominicana linda Chedi García ¡Ay, Dios mío, señores! Hola ¿Qué no has logrado en tu vida? ¡Saludos! Saludos Hola, mi amor Hola, ¿cómo estás? Bien, mi corazón Feliz de oírte ¿Qué tú no has logrado? Cuéntanos Sí, ay, grupo Yo puedo hacer un paréntesis Claro Antes de decirte lo que no he logrado Sí, mi amor, claro El comeyuca ese que llamo Estoy perdiendo Tú sabes El comeyuca del ingeniero ese que llamo Con la suya sucia de tierra Con la suya Oye Es mala Con la suya sucia de tierra Ajá ¿Cuándo tú has visto un hombre Que esté rico Que esté parado Diciendo que él está rico Y que quiere rico Y que está parado Es verdad, es verdad ¿Cuándo has visto un hombre fino Elegante Bien montado Educado Diciendo Yo estoy rico Estoy bueno Y estoy parado Es verdad Es verdad Es verdad Ningún hombre con cuatro Hay un bache ahí Hay un bache Porque si tú andas en búsqueda De una mujer del medio Y tú llamaste a un medio ¿Cómo tú no del Instagram? Porque por ahí la mujer te ubica Sí Allá hay algo Hay un bache Claro Pero por a quién tú has visto Un hombre de la edad que él tiene Porque dijo que tenía 41 ¿Verdad? Sí, sí, claro A esa edad Yo era un hombre Con cierto carácter Cierta formación Ay, qué mentiroso Te has rodeado mucho Tienes cierta elegancia Cierta forma de hablar Diciendo Maestro dijo que hay que investigarlo Tengo una prueba Y estoy parado Y quiero una mujer del medio Es un come yuca Guau Un come yuca No, pero respete la yuca No, respete la yuca Por coño Yo te llamo Ese es Que tú tienes elegante ahí Totalmente Dime, mi amor Dime Claro Porque tú nunca has visto Un hombre elegante Educado Y decir ese tipo de cosas Toma lo que te mandan Los hombres Los hombres Que tienen cierta elegancia Y cierta educación La mantienen No, no, perfecto Respeto tu opinión Y lo valoro muchísimo Yo soy igualita que Vizal Y que yo no he logrado A 50 libras Ya Esa barriga Acaban con uno Y después para uno Subirse en una máquina En un minato Ah Eso es todo de perro Porque entre el muchacho La casa El trabajo Y eso es lo demás Yo creo que las que hacen eso Son unas heroínas Wow, Dios mío La barriguita No ha logrado No lo lograrás Sí, claro Una mujer de temple Eso es así De temple Una mujer de temple Consuelo Que llamó Totalmente Yo estoy de acuerdo con ella Porque un hombre que se respeta No tiene que estar diciendo Que él está bueno Usted se está volviendo loco Ay, carajo Pero venga acá Y esa baila ¿Y cómo se llama el marido suyo? Acapurco Pero yo le digo Acapurcamelo ¿Y por qué? Es por eso Yo no lo voy a preguntar No lo puedo preguntar Consuelo no Que ella es muy sincera Saludos No, no, no No pregunto Doble J ¿Hay doble J? Cuéntame Doble J Yo no hay un dembow Un clásico que dice Bu, bu, medusa Bu, bu, medusa No es buzuka Es buzuka Es buzuka La gente está alucinando Ahora, ¿qué es lo que pasa? Saludos Sí Se cae Tenemos otra inquietud Saludos Saludos Dime hermano ¿Qué no has logrado en tu vida? Cuéntame Yo no he logrado en mi vida Que cuando voy A donde Jorge Él no esté ahí Para que me entreviste Me ha entrevistado Correa Que es muy bueno Y los otros Pero He logrado Que él esté ahí En el staff Compartirle ahí Ahí con él ¿Pero usted quién es, señor? Bueno Mi nombre es Francisco García Tengo un grupo de Música De personas ciegas Y fui allá Una vez A A Promover un concierto Que tenía Sí, mi hermana No, no, no Está bien, perfecto Pero En algún momento Se dará la ocasión Pero no va a venir Una vez dijo Que vuelva Cualquier otro día Vamos a cuadrar eso Para que vuelva Señor Francisco Wow Dios mío Dímelo Antes de continuar Con el tema Le tengo una pregunta Doña Consuelo Con tu perdón Porque vi Que saliste huyendo Ten cuidado con Consuelo Que la conozco Son las cinco Yo quiero saber Que lo que él Me entiende Yo vi Que saliste huyendo Y yo quisiera preguntarle Si tú lo permites Que si a esta altura De juego Acapulcamelo Eh, pues tú estás viendo Espérate Rancel No, 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 no No, no, no Ay, pero que tremendo Saludos Óyeme Dímelo ¿Qué ingeniero que llamó? Ay, el ingeniero Le ha andado duro Ese no duerme en su cama El ingeniero Dime Se ve que tiene el pelo deslizado Cabello malo Cabello malo, sí Está metido en toda la fase Del gobierno En la fase, ¿no? En la fase En el programa pasa Se levanta a las diez Media de la mañana Todo día Ajá, ¿y a qué? No, asayunado ¿Qué se le desayuna El ingeniero? Oye, ¿ahora? Yo creo que el ingeniero Estara colmado A comprarse Huevo Salami Y pan Y anda en la calle Con bota y jean Diciendo que está trabajando Una obra Oye, oye Y se ensucia la mano El ingeniero Le han dado El ingeniero sabroso Dios mío ¿Qué hemos logrado En tu vida? Saludos Consuelo Dímelo, mi amor Mi amor Hermosa ¿Y por qué Suéntenos Pero del avión Tú no has colabado Esa vaina, Consuelo ¿Cómo que no? Yo me pasé media tarde Aquí en el programa Diciendo Por unas agujodías Bichuelas Que se me ocurrió A mi llevario Y tu amigo Danilo A mi favor Es que amigo del diablo Tú sabes Que uno tiene que A secreto Saludos Dios mío Saludos Dime hermano Oigan este Un consejito Para el ingeniero Ah, para el ingeniero Sí Hay un compendio De 706 páginas Con el título ¿Cómo dejar de ser un palomo? Guau Lo debe leer completo De ese mamífero Dios mío Cállate Cállate Un mamífero Oye, empastado Está ahí en la UAS ¿Cómo dejar de ser un palomo? Guau Tomo uno El tema uno De ese empastado Es ¿Cómo evadir Las tarjetas De recarga Para las chicas? ¿Cómo usted va de eso Doble J? No, yo lo he evado rápido ¿Cómo usted lo hace eso? Eso tú sabes Te empiezas a hablar ¿Qué es lo que amor? ¿Qué es lo que papi? Como tú estás tranquila Y tú Aquí preocupada Porque se me está acabando El paquetito Y yo Ay, qué bobo Y no le respondo más Eso es lo que viene ahí No, no me voy a hacer Pero no le voy a hacer más caso Entonces Yo ando buscando Que me hagan caso Cuando es mi diligencia Yo también Mi amor ¿Y qué es lo que tú andas buscando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo no ando buscando nada Sácame el otro Ah Tú supiste que ahora Con esta vaina del número 13 Eso no va a pasar, ¿eh? No, porque yo Yo no ando pirando Discas todos los millones Yo pero a un 500 Mira, pega cinco números Y el más Usted lo hace con un millón, doble J Van siete y medio ahí Cinco números y el más Sietecientos y cincuenta mil Sietecientos y cincuenta mil Más de lo estimado ¿Con siete y medio usted lo hace? Yo hago un par de vainas ¿Qué usted hace con siete y medio? Yo hago de todo Yo lo que Tú me entiendes Para mangar un apartamento Hay que mangar una valija grande De tres para arriba ¿Me entiendes? Claro Para quedarme con algo Pero con siete y medio Yo hago de todo Cambio el carro Tengo un ahorrito también por ahí Cambio el carro Me mudo para una casa más grande Para montar una cabina ¿Y la micro? ¿Y la micro? Eso es disparate Eso sale como Veinte mil pesos ¿Ah sí? Claro Hago una cabina Tú sabes ¿Qué más? Compré un par de prendas Una tabla Un par de guayas ¿Y vacaciones con la familia? ¿No se da? Pues tú sabes que sí ¿Va para dónde más o menos? No, yo me voy para los pueblos A Turitiá Ajá Claro ¿Como cuál pueblo por ejemplo le gusta? Me han hablado mucho de No de esa manana No de un pueblo Que hay un trozo de ríos sicario ¿Qué es lo que hay? Un trozo de ríos ¿Un río que es mío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explícame No hay nada duro No hay nada viejo Mi madre Por eso hay que buscarlo en el diccionario Porque ellos se ven de jabaita ¿Pero qué es río? ¿Qué 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 es río? No, que son duros Que son bonitos Ah, para los patos de Barahona Ah, los patos de Barahona Oiga Vaya de las águilas Río sicario Déjame decirle Acapulco con la mano Mi amor Anótame esta palabrita Río sicario Porque hablemos con la gente de las radias Acapulco no va a llegar por ahí Saludos Saludos ¿Qué hemos logrado en tu vida? Hola Se cae Saludos Saludos Hermano ¿Qué hemos logrado en tu vida? Cuéntame Antes de eso Déjame darle un consejito en secreto A WJ Sí, adelante Mira, WJ Yo sé que tú andas rabia en la avenida Usándote lo tuyo Pero mientras tú tengas el mismo golpe Siempre recuerda que las autosferias vienen por ahí Uchi Le doy un empujón con lo del vehículo Ah, sí, sí, sí Las autosferias de vehículos Que las tengas pendientes Parece que él es vendedor de una No, yo era vendedor también Ah, de autosferia ¿De autosferia? No, de dealer Ah, sí Y yo participo en un par de ferias también Ah, pero usted era vendedor Claro, siempre yo he sido vendedor ¿Solamente de vehículos? Yo vendio de todo en esta vida ¿Usted ha vendido sueño también? Pira de sueño Ya lo sabemos Ok Ay, que no pase nada ¿Y a ti te han vendido sueño, Vital, en algún momento? Ay, yo no sé Ya esa risa habló ya ¿No te han vendido sueño a ti? Ay, yo no sé ¿Qué te digo? Mira, a mí lo que me molesta Es que me digan que van a hacer como un mangú o algo así Y no me lo hagan Y me sacen con un disparate No, en serio Porque yo soy una mujer Sí, el mangú Por el figurado que tú lo dices Un mangú es como cualquier cosa que vayan a hacer ¿Qué cualquier cosa? Es un mangú Un plátano, un mangú, mangú Mangú, mangú ¿Te gusta el mangú? Yo soy una mujer que yo hago un mangú más rico Mira, es como con una especie así Especiado Ajá Como yo digo, especiado Ajá Mira, yo le pongo cebollita Entonces yo hago como un líquido así con sopita y cebollita Sí Y se lo echo por encima Y lo majo Como un aderezo Y lo majo, y lo majo, y lo majo Más rico que ese mangú Pero cuando a mí me dicen que me van a hacer un mangú Dice, te voy a hacer el real mangú Como me dijo Jen Quesada el otro día Y me dio un disparate A mí eso es la vendida de sueño más grande del mundo entero Estamos nosotros, pero invítela para su casa y hágale un mangú Yo te hago un mangú psicópata No, porque tú eres dueño No, porque tú eres dueño No, yo que tú eres dueño No, yo que tú eres dueño Yo mismo Yo mismo Claro Pero te gusta con huevo el mangú Huevo, salami, queso, los tres golpes Huevo, salami, queso Pero hasta vacío Hasta vacío ¿Y de qué tipo de plátano siuaeño, varaonero? Bien verde ¿Te gustan verdes? Verde Sí, pero de varaona o de ciudadano ¿De cuál te gusta? No, de la línea De la línea Sí ¿Y cómo son los de la línea? Esos ojos de secos ¿Eso no son los de la línea? No es un reseco para nada Esos son grandes, bien verdes Los mejores plátanos son de varaonero ¿Los varaonero son los más grandes? Sí A mí me gusta que me lo maje No, no, espérate, espérate No te lleve No te lleve No te lleve Se coge mucha lucha majando Eso no se coge lucha Espérate El que sabe majado Plátano sabe Sí, exactamente A mí me gusta el plátano majado A mí me gusta Consuelo Y me gusta también el plátano majado Consuelo Tú sabes que nosotros lo de Sí Tú sabes Ay, Consuelo es socio a mí Ajá Sí, yo sí A mí me encanta estar en la cocina Ajá Consuelo, señores Dios mío Por eso mismo Que no me acuerde Que me deprimo ¿Qué no has logrado hermano? Cuéntame Hola Primeramente Antes de decir lo que no logré No lo que no he logrado Sino lo que no logré Ajá Mis felicitaciones para Jova y Mayelin El que se llama Sí, sí, sí Mayelin Oye Oye Esa gente Deben de estar ahí Sentado siempre Porque Tienen un Repentismo Y una agilidad Para el humor Buenísimo Increíble 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 Y lo que yo no logré Porque Ya no lo voy a lograr Ajá Yo siempre quise conocer Y estuve cerca Ajá Y no entendí nunca Por qué no lo No pasó Ajá Siempre quise conocer A Don Freddy Veracoico Wow Para saludarlo Para decirle lo que es Mi admiración Y porque mi padre Era Muy amigo De Maximito Veracoico Y eran ceibano O sea Y él siempre se juntaba Y por casualidad Y cosas de la vida Nunca Nunca logré hacer eso De conocerlo Y expresarle en vida Mi admiración Y mire que era muy fácil En aquel momento Porque el Gordo de la Semana Permitía público Si Usted podía entrar Y conocer a Don Freddy Pero un gran logro Conocer a Don Freddy Con el cual pude trabajar Por una temporada Y ahí tengo mis fotos Con esa eminencia En el patio de mi casa Hay un cuadro Un retrato de Freddy Veracoico Pero bien Un retrato de Don Freddy Bien chulo Bien chulo ¿Qué no has logrado en tu vida? Saludos Se cae ¿Qué no has logrado? Saludos Saludos Dime hermano Mira ¿Tú sabes lo que? Después de tres años De uno haberse graduado Ajá Enviar currículum Hasta la NASA Ajá Todavía uno está mirando A ver si consigue Un pequeño trabajo Y lo único que le dicen A uno es Ah no Es que tú no tienes experiencia Ese es mi Ese es mi único Mi logro Ya ¿Y qué edad tú tienes? 29 Ah pero con 29 años Tú deberías ya haber trabajado ¿Y tú está esperando todavía Que te llamen o mientras tú Estás haciendo algo? No hay que hacer algo Vamos a ponerle un negocito Que sea fritura Dime el doble J Una empanada o algo Para que te vayas Desenvolviendo Ponte a ser totada O algo así Hay que emprender Claro ¿O tú te vas a quedar Un canto esperando Que la diligencia llegue a ti? No Imposible Un emprendimiento Que le pueda funcionar Ay Dios mío Pero ustedes Ay Dios mío Especialmente de sueño Aunque sea bailarín Stripper Una cosa de esas Porque eso es ¿Usted ha ido a algún show De stripper? He ido claro Pero con mi esposo al lado ¿Me entiendes? ¿Y qué le dice él? Él se duerme ¿Él se duerme? No el pobre imagina Es verdad Yo sé que me lo disfruto Y él ahí dormió al lado mío Y esa cuestión Pero tú a mí no me has preguntado Lo que yo no he logrado Por favor Que tengo que decirlo Porque si no me va a dar una baila No pues dígame Dígame que no me ha logrado Lo que yo no he logrado Es hablar con Leonel De tú a tú Sin quillarnos No he podido esa vaina No lo he podido lograr Sin molestarme Sin exacerbarme ¿Y qué usted le diría a Leonel En este momento? En este momento Yo lo miro de arriba abajo Y le corto los ojos Más nada ¿Cómo? Más nada Y ya más nada Imagínate El lenguaje no verbal Porque ahora están con la cuestión Que si favorece el 4% De la cuestión De la Junta Central No se va a poder ¿Eh? ¿Tú me entiendes? Porque Y Leonel lo sabe Que eso que tiene En acta Que conste en acta No más palabras Señor magistrado Saludos No con Consuelo No puede nadie Saludos Saludando Hermano ¿Qué no has logrado En tu vida? Dímelo Yo no he logrado Que Consuelo Le baje un ching A esa vociadera Y ella vocea Pero tú no la oyes Déjame tratar Mi hijo Porque Déjame hacer un esfuerzo Hasta me voy a despegar Del micrófono Por si acaso Despeguese Consuelo Despeguese Para que el oyente oiga Aunque sea Para que él cumple ese sueldo Entonces hable ahora Consuelo Dime mi amor Si así puedo Te complazco De esta manera Sí mi amor Si así No me diga mi amor Que mi esposa Está escuchando el programa Y Leonel lo sabe Pero Consuelo Es por eso Es por eso No me diga mi amor A mí es que respetamos No Es por eso No lo logró No, no No puede Mi amor No me conoce A mi carajo Es loco Bajo yo Ay Ope no me diga